¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, está por aquí la mosca de la tele, por si la veis, digo, y hace un calor de muerte. Aquí con los focos me estoy muriendo, o sea que probablemente me veréis sudar, se me pondrán los pelos, bueno, para todos los lados y demás, pero bueno, estáis acostumbradas, ¿no? Bien, en este vídeo lo que os traigo es un tag al que me ha nominado Jennifer Makeup Glam, que desde aquí le mando un besote porque es una chica encantadora. Os dejo su canal en la cajita de información, por si no os habéis pasado ya, pues bueno, para que la conozcáis y sepáis que tiene un canal muy completo, con un montón de reviews, de looks y demás. Así que nada, pasaros porque merece la pena. Y bien, el tag al que me ha nominado significa, sí, se titula 25 cosas sobre mí, son 25 preguntas que tengo aquí apuntadas, de todo tipo, hay preguntas repetidas que he hecho en otros tags, pero bueno, me apetecía hacerlo, aunque no soy muy fan yo de hacer tags, pues bueno, este me ha gustado y me apetecía hacerlo. Así que nada, si queréis saber más cositas sobre mí, quedaros que empezamos. Bien, primera pregunta, ¿tienes animales domésticos? Pues no, no tengo ningún animal doméstico, de pequeñita tuve peces, patos y una perrita que se llamaba Nesca, pero ya no tengo ningún animal, me gustan mucho los gatos y bueno, espero que cuando me independice poder tener un gatito, porque la verdad es que son animales que me gustan muchísimo. Bien, segunda pregunta, ¿qué tres cosas tienes siempre cerca? Pues bueno, la primera cosa que tengo siempre cerca es el móvil, me gusta tenerlo a mano para leer correos, whatsapps y demás. Y bueno, si estoy por ahí, fuera de casa, pues suelo tener cerca el bolso, lógicamente, pero aquí en casa la verdad es que no hay ninguna cosa más indispensable. Tercera pregunta, ¿a qué hora te has levantado esta mañana? Bueno, pues esta mañana me he levantado a las 9 porque me he ido a la playa a las 10, así que hoy he madrugado un poquito, normalmente me suelo levantar un poquito más tarde. Cuarta pregunta, ¿cuál fue la última película que has visto? Pues la última película que he visto fue El otro lado de la cama, que el otro día estaba en casa con mi chico, no sabíamos qué hacer y la pusimos, la encontramos y la vimos. Y bueno, pues fue esa, aunque ya la tenía vista, pues la vi otra vez. Quinta pregunta, ¿qué dice tu último SMS del móvil? Pues bueno, mi último SMS del móvil, la verdad es que no utilizo los SMS, así que el último es un SMS de publicidad, que se estrena el 3 de agosto, una película que se llama Sin Rastro, ¿vale? Siguiente pregunta, sexta, ¿cuántos hermanos tienes? Pues no tengo ningún hermano, soy hija única, así que esa es la respuesta. Séptima pregunta, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 24 años y cumplo 25 en noviembre, el día 27. Octava pregunta, ¿qué piensas hacer hoy? Pues bueno, como os he dicho, he estado en la playa y luego supongo que quedaré un ratito con mi chico a tomar algo, a dar una vuelta. Novena pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Pues mi comida favorita es cualquier comida de pasta, cualquier comida italiana, me encanta, sobre todo la pizza, me gusta mucho. Y bueno, los espaguetis, macarrones, tallarines, tortellinis y demás, me chiflan. Décima, ¿cuál es tu fruta favorita? Pues mi, la verdad es que no como mucha fruta, sé que no está bien hecho, pero no suelo comer mucha fruta, quizás la fruta que más me gusta es el melón. Sí, el melón, la sandía también me gusta, la piña, esas tres. Pregunta número 11, ¿cuál es tu bebida favorita? Pues bueno, mi bebida favorita es el agua, la verdad, el agua muy muy fría, congelada de la nevera, me encanta. Es lo único que me quita la sed, y bueno, también me gusta mucho la Coca-Cola, el Nestea y poco más. 12, ¿cuál es tu accesorio favorito? Bueno, pues mi accesorio favorito son las pulseras, me encantan, siempre llevo un montón de pulseras, antes llevaba más, pero bueno, ahora no llevo tantas. Os enseño las que llevo esta vez, esta es de ASOS, vale, la compré online en la web de ASOS, este es mi reloj de Lotus, y esta es de Ciclón que me la regalaron mis amigas, por mi cumple. Pregunta número 13, ¿tienes tatuajes? Pues sí, tengo un tatuaje, me gustaría hacerme más, ya tengo algún proyecto pensado, pero bueno, el que tengo es una letra china que significa amor, y lo tengo en la espalda, en la cadera izquierda. Me lo hice con 18 años, creo, cuando cumplí los 18 años, por mi cumple, y bueno, pues ahí está. Y tengo pensado hacerme un par de ellos más, pero bueno, ya se verá. Pregunta número 14, ¿tienes piercings? Pues sí, tengo tres, ahora mismo tengo en el ombligo, tengo el tragus, este, y tengo en la nariz. Tuve también en la lengua, pero me lo quité, porque me metieron miedo, así que al final acabé quitándomelo, y bueno, la verdad es que no me dolieron mucho, el que más me dolió, que fue un dolor que no pude aguantar, fue este, pero los demás no me dolieron mucho. Pregunta número 15, ¿cantas cuando te duchas? Pues... la verdad es que no mucho, canto cuando conduzco, pero cuando me ducho no canto, no suelo cantar, no. Pregunta número 16, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, pues mi color favorito es el morado, bueno, el morado en todas sus gamas, me da igual lila, malva, violeta, lo que sea, me chifla el morado, y es mi color favorito. El morado, siempre ha sido así, y yo creo que siempre será así. Pregunta número 17, ¿qué estudias o quieres estudiar? Bueno, pues ahora mismo, ahora mismo estamos en verano, o sea que no estudio nada, el año que viene voy a hacer educación infantil por libre, y estudié integración social, y luego estudié intérprete de lengua de siglos. Pregunta número 18, ¿dónde veraneas? Pues bueno, ahora la verdad es que no veraneo en ningún sitio, de pequeña veraneaba en León, en un pueblo llamado Cistierna, pero ahora hace mucho tiempo que no vamos allí, así que ahora no veraneo en ningún sitio. Me voy de vacaciones, este año estuve en Tenerife, como ya sabéis, el año pasado en Menorca, y Menorca me encantó, así que espero volver pronto. Pregunta número 19, ¿cómo decidiste crear el canal de YouTube? Bueno, pues yo llevaba mucho tiempo viendo a chicas por YouTube, veía a un montón de gente, y la verdad es que en un principio me creé el blog por el tema de las uñas, me gustaba mucho hacer diseños en uñas y así, y pensando, pues se me ocurrió hacer un blog para colgar las fotos, que la gente las viese, compartirlas y demás. Pero bueno, luego al final el tema de las uñas se fue dispersando un poco y me centré un poquito más en el maquillaje, hasta que decidí, pues que bueno, que me apetecía contar personalmente las cosas, me apetecía grabarme y hacer un canal en YouTube para, pues no sé, para estar más cerca de las personas que me veían o que me leían en este caso. Así que, pues eso, decidí crear el canal. Hace año y pico que lo tengo, lo creé en Semana Santa del año pasado, así que bueno, pues aquí seguimos y espero seguir mucho tiempo más. Pregunta número 20, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Pues bueno, ahora mismo en verano me gusta mucho ir a la playa, en invierno pues me gusta ir de compras, me gusta ver pelis en casa, me gusta, no sé, pues lo típico, grabar vídeos, que es lo que suelo hacer para pasar el tiempo libre, grabar vídeos. Pero bueno, también me gusta, pues como os digo, ir de compras, me gusta bastante hacer cosas manualidades y así, pero bueno, esto va por temporadas, hay veces que hago pulseras y cosas, otras veces cositas con avalorios, pero bueno, la verdad es que ahora no estoy haciendo muchas manualidades últimamente. Pregunta número 21, ¿cuál es tu mayor defecto? Bueno, pues mi mayor defecto es que tengo muy mala leche, muy muy mala leche y muy poca paciencia, no tengo paciencia para nada. Por ejemplo, me suele pasar que cuando compro regalos para alguien, me cuesta un montón estarme callada y me cuesta muchísimo, no tengo paciencia, no puedo esperar, ese es mi mayor defecto. ¿Cuál es tu mayor virtud? Pues bueno, creo que mi mayor virtud es que soy muy amiga de mis amigos y eso, no sé. La verdad es que es una pregunta que no tengo que decir yo, porque al final, no sé, lo debería decir otra persona. Pregunta número 23, ¿cuál es tu básico en el armario? Pues unos pantalones vaqueros. En invierno unos pantalones vaqueros largos ajustados y ahora en verano unos short vaqueros. Es lo que más me pongo, con lo que más cómoda estoy, así que sería eso. Pregunta número 24, ¿qué hora es? Pues a ver, son las 7 y 46 de la tarde, así que las 7 y 46. Y última pregunta, número 25, ¿tienes algún mote? Pues no, no tengo ningún mote. Me suelen llamar todo el mundo Rebeca, todo el mundo que me conoce, mi novio, mis padres, mis amigas. Todo el mundo me llama Rebeca, de hecho no me gusta mucho que me llamen Rebe. Rebequita me lo puse porque no tenía otro nombre que poner en YouTube, así que se me ocurrió poner Rebequita ahí el año en el que nací, pero la verdad es que me gusta que me llamen Rebeca. Así que nada, este ha sido el tag, espero que os haya gustado, que hayáis podido saber más cositas sobre mí. Y nada, que nomino a todas las personas que quieran hacerlo, a todas las personas que lo estén viendo y les haya gustado, pues os animo a que lo hagáis, para que todas sepamos un poquito más de las demás. Y nada, que os mando un besote enorme, que muchas gracias por estar una vez más conmigo, os dejo en la cajita de información, está por aquí la mosca, no sé si la veis dando vueltas. A lo que iba, os dejo en la cajita de información el canal de Jennifer Makeup Glam, para que os paséis, y os dejo todos mis enlaces, ya sabéis que tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Blog, tengo Fonspring y ahora tengo Instagram. Así que nada, un besote enorme, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Chao.